Toda gran historia comienza con pequeños pasos y un grupo de personas con un buen corazón por ayudar al que más lo necesita. En 1965, inicia oficialmente esta historia en el Hospital Leonardo Martínez, como la primera clínica detectora de cáncer con el primer laboratorio de patología de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. En marzo de 1965, obtiene su personería jurídica como una institución médica contra el cáncer y se trasladan a un nuevo edificio donde actualmente sigue operando con diferentes servicios a la comunidad. En 1985, se inaugura el servicio de radioterapia con una unidad de cobalto y es en el año 2000 donde se inician los trámites legales para convertirla en una fundación contra el cáncer. En la actualidad, nuestra visión es, para el 2023, transformar la atención oncológica en Honduras, convirtiéndonos en el referente en prevención y servicios integrales con calidad y calidez que garanticen un impacto social sostenible. Nuestra misión, somos una institución solidaria comprometida con la innovación, líberes apasionados con la lucha integral contra el cáncer en Honduras. Contamos con personal altamente capacitado y comprometido con el servicio al cliente. Un personal médico de primer nivel, con experiencia y el compromiso de innovar y capacitarse constantemente en los avances que se tienen día a día contra la lucha de la enfermedad del cáncer. La Liga Contra el Cáncer cuenta con todas las especialidades que se exige para el manejo de esta enfermedad. Tenemos la parte quirúrgica con oncólogos quirúrgicos, tenemos la parte médica con médicos oncólogos que son los que dirigen la parte farmacéutica como quimioterapia y tenemos la parte de radioterapia también manejada por especialistas en esta área. Nosotros brindamos a través de la institución la experiencia de más de 50 años de dedicarnos a tratar esta enfermedad como ser el cáncer. Es probable y seguramente un 60 a 70 por ciento más barato que cualquier otro hospital. Nuestra institución se dedica inclusivamente al costo para el manejo correcto y mantener los insumos necesarios para brindar una atención de calidad y de calidez. Cada área se ha logrado integrar con lo último en tratamientos y equipo tecnológico, lo cual nos ha permitido estar a la vanguardia a nivel regional. Se realizan actividades externas para bar a conocer los servicios y aportes que brinda la Liga Contra el Cáncer en Honduras. Esto nos ha permitido ser reconocidos y galardonados por diferentes instituciones gubernamentales y privadas del país. Quiero darles las gracias por permitirnos unos minutos de su valioso tiempo para escuchar este mensaje de buena voluntad. Damos las gracias a todas aquellas personas a lo largo del mundo que se suman a nuestro esfuerzo de las Ligas Contra el Cáncer en la lucha para disminuir el impacto que esta dura enfermedad provoca en este momento en la humanidad, sobre todo en las poblaciones de los países de bajos ingresos. Pero también damos las gracias a todas aquellas personas de buena voluntad en el mundo que contribuyen con sus donaciones y sus aportaciones para que tengamos los recursos adecuados para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de esta enfermedad, que es la clave para que obtengamos la curación. La humanidad debe estar consciente. No podemos evitar que la mayoría de tipos de cáncer ocurra. Pero si nosotros logramos el diagnóstico oportunamente, vamos a disminuir las tasas de mortalidad por esta enfermedad que es lo que más debe preocuparnos en el presente. A todos les pedimos involucrarse en las actividades para la preservación del ambiente, para mejorar los recursos que tenemos en el presente y que no permitamos que nuestro entorno siga deteriorándose porque esto impacta directamente en la salud del humano. Por esto y más, la Liga contra el Cáncer se compromete a seguir creciendo y avanzando por el bienestar de miles de personas que padecen de la enfermedad del cáncer.